¡Acompáñanos en el primer episodio de Comer Bien! Con el tema, consumo de cereales ante un diagnóstico de diabetes. ¿Sabías que? Si vives con diabetes, puedes consumir de todos los grupos de alimentos. Verduras y frutas. Cereales y tubérculos. Leguminosas y alimentos de origen animal. La clave está en la frecuencia de consumo, combinación y porciones. Recuerda que el consumo de fibra es clave para mantener tus niveles de glucosa o azúcar en sangre dentro de rango. La fibra es la parte comestible de las plantas. Existen dos tipos de fibra. Soluble, que da saciedad, ya que atrae agua y gelifica durante la digestión. E insoluble, que facilita la digestión, ya que aporta volumen a las heces. El consumo de cereales integrales de granos enteros mejora la salud gastrointestinal. Debido a su alto contenido en fibra, agrega volumen a las heces, da saciedad. Y disminuye absorción de glucosa en el intestino delgado. Tienen la capacidad antioxidante y son una excelente fuente de energía. Reduce triglicéridos y colesterol LDL. Aumenta el colesterol HDL. Y regula la presión arterial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda consumir 25 gramos de fibra al día. Procura incorporarlo en tus comidas principales. Así mejorarás tu consumo de fibra. Recuerda, el requerimiento de cada persona es diferente. Puede variar según edad, sexo y condiciones de salud. Consulta a tu nutriólogo y educador en diabetes. Para tener en cuenta, una porción de cereal es equivalente a una rebanada de pan integral, una rebanada de pan tostado, tres cuartos de taza de avena, dos y media tazas de palomitas, un paquetito de tostadas horneadas, dos tostadas de maíz horneadas, o media taza de pasta de trigo. Mantente activo, no olvides comer bien. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video